Porque un amor como el tuyo nunca se olvida, bonita Y te lo digo yo, yo, yo Kazuya y su gumi a vomitar Pa' que lo mueva chiquita Solo muévete un poquito más, un poquito más, un poquito más Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón El tiempo lentamente transcurrió Y ella por fin un día lo aceptó Que pena que ese día lo adoró No puede ser que amarla tanto haya sido sueldo El tiempo lentamente transcurrió Y ella por fin un día se aburrió El día que ella se lo confesó El mundo se le vino encima y todo se acabó Por eso un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Y ahora toda mi vomita Con la manito bien arriba Y el podio invito mirando El tiempo lentamente transcurrió Y ella por fin un día se aburrió El día que ella se lo confesó El mundo se le vino encima y todo se acabó Por eso un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Un gran amor no se puede acabar con un simple adiós Tiene que haber una ausencia total en el corazón Promotora Sin frontera Y un sentimiento para ti Y solo para ti Tu cumbia bonita ¡Que chau!